¿Es este realmente el meteorito que se estrelló en el zoo? ¡Cósmico! Estos huesos de dinosaurio me dan mala espina. Especialmente ese. Sí, algunos dicen que el espinosaurio fue el depredador más grande que ha habido en la Tierra. Pero tranquilo, ya no pueden hacernos daño. Están super muertos, colega. ¡Solgamos de aquí! Una noche en que el meteorito se estrelló, nos convertimos en los héroes Gujitsu. ¡Poderosos héroes viscosos! Desde entonces hemos crecido, evolucionado, hasta descubrir el poder del Gu. ¿Quién sabe qué nos depara el destino? Una cosa está clara. No estamos solos. ¡Poder Gujitsu! ¡Poderoso! Gracias por ver el video.